El pasado viernes se dio a conocer el dato de la nómina no agrícola en Estados Unidos, el cual fue menor a lo esperado. Solo se crearon 151.000 empleos en agosto, contra los 180.000 que estimaba el consenso de los analistas. Por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo en 4.9%. Esta desaceleración en el crecimiento de empleo podía ser factor para que la Reserva Federal postergue el aumento de las tasas hacia el final del año. El dato de empleo que se dio en Estados Unidos provocó que el peso recuperara terreno sobre el dólar, cerrando la última sesión con una apreciación del 1.03%, para terminar cotizando en 18.58 pesos por dólar, a nivel interbancario, y que también se vio beneficiado por un aumento en los precios del petróleo. En días anteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la contratación de coberturas petroleras para el siguiente año, para proteger 250 millones de barriles. Esto con el fin de blindar los ingresos petroleros debido a la lenta recuperación de los precios del crudo. El Banco de México debe seguir con cautela y a la expectativa de la decisión que tome la Reserva Federal respecto al manejo de su política monetaria. En nuestra opinión, debería actuar en línea con la FED, ya que de no hacerlo existirían riesgos para el tipo de cambio y la inflación. Después de una semana con bajo volumen de operación, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.88%, ubicándose en las 47.787.99 unidades, actuando en línea con las bolsas norteamericanas. El Dow Jones avanzó 0.52%, mientras que el Standard & Poor's y el Nasdaq 0.50 y 0.59 respectivamente. Durante las sesiones anteriores, los inversionistas se habían mantenido con cautela, debido a la expectativa sobre el dato de empleo y las repercusiones que éste tendría en la decisión de la Reserva Federal. Habrá que destacar que la reunión del candidato Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto no tuvo mayor repercusión en los mercados, aunque sí generó cierta tensión política en el país. El día de hoy habrá poco volumen, debido a que las bolsas norteamericanas permanecerán cerradas por día feriado. Esperamos mercados comportamiento lateral a falta de datos económicos relevantes.